Un fin de semana cargado de actividades puso fin de manera oficial al modo verano 2024 en la Villa Blanca. Los tradicionales festejos populares de agosto, una de las celebraciones representativas de la localidad, ofrecieron como cada año opciones para toda la familia con el carnaval acuático como principal atractivo dentro de las propuestas concebidas para el cierre de la etapa en esta ciudad. Esta vez más sencillo, pero con igual entusiasmo y colorido, las embarcaciones en representación de barrios y centros laborales mostraron sus trabajos en este sui generis desfile que desde hace unos años marca la diferencia en las celebraciones populares de su tipo. Acompañado de iniciativas, música y fuegos artificiales, las carrozas y sus protagonistas demostraron nuevamente el arraigo que esta tradición ha cobrado en los últimos años en la Villa Blanca y es capaz de convocar al pueblo aún con condiciones meteorológicas desfavorables. Las actividades por el siguiente verano en esta ciudad, a modo de festejos populares, continuaron durante todo el fin de semana con la presentación de agrupaciones musicales, variadas ofertas gastronómicas y recreativas, y la activación de la Plaza Joven en el malecón de la localidad. Geli Abreu, Noticias Centro Norte.